Vamos a decirme, no es que no detenga Cromosoma XG que construyendo una leyenda Ah, huele, huele, ah Como si viera conectando punto África y suérez echando luz en este mundo Muchacha, levanta presión Que tú eres una diosa, alita pa' razar Muchacha, levanta presión Que tú eres una guerrera, alita pa' triunfar Muchacha, levanta presión Yo quiero ver a la baiana y a toda la cubana Marcando conmigo este flow No existe nadie que nos pueda parar El cielo es el límite, vamos a llegar Mujeres en el mango haciendo brillar La luz de los conceptos no la puedes apagar Por eso ya que tu cabeza construye tu legado Tu tiempo es ahora, no te olvides del pasado Ay, samba yengue, samba, samba yengue Yo vine pa' contarte la historia que Cuba y Brasil compartieron Que está donde arrancar el árbol de Ragui y no lo consiguieron Ya que estamos tú y yo somos fuerza canción Hasta va, que va, que si suena no puede parar Soy de enana egua Muchacha, levanta presión Que tú eres una diosa, alita pa' razar Muchacha, levanta presión Que tú eres una guerrera, alita pa' triunfar Muchacha, levanta presión Yo quiero ver a la baiana y a toda la cubana Marcando conmigo este flow O piano de Cuba Yacer Herrera ¡Gracias! 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 Quiero que yo explique Muchacho, bajame un poquito la limba Quiero que yo explique Esta canción Awana Bahia C'est le titre de mon nouvel album Et, surtout C'est une chanson pour les femmes Eh oui Je dis Ma fille fait tout péter Les chromosomes XX Construis sa légende Et rien ne peut nous arrêter Est-ce que c'est clair?